Ya más de seis meses de gestión y hay novedades en el puerto de Quequén. Sí, así es. La verdad que desde que nos ha tocado comenzar en esta gestión, no sólo hemos podido lograr recuperar el servicio de remolcadores las 24 horas, sino que también hemos puesto operativos diferentes muelles para que se pueda cargar sobre la margen de Necochea lo que tiene que ver con los subproductos. Se están haciendo obras de infraestructura, pensando también en lo que es el muelle 6 para que puedan operar los aceiteros. Se están buscando inversiones desde el sector privado y complementarnos también con obra pública y obras de infraestructura, principalmente portuarias, que nos ayuden a recuperar la competitividad de tener un puerto operativo que esté abierto la mayor cantidad de días al año. Y en ese sentido venimos trabajando junto a provincia y nación para llevar adelante obras que tienen que ver con obras históricas en nuestro puerto, lo que es el acortamiento de la Escollera Norte, la quita de los buques hundidos, la creación de un muelle pesquero río arriba, el retiro de los duques de Alba y demás, y también la construcción de Sitio Ollero, la nueva terminal que tenemos operando en nuestro puerto, de su muelle. Bueno, en ese sentido se viene trabajando y esperemos en poco tiempo poder dar buenas novedades al respecto. Doctor, la preocupación del productor en sí es la cosecha. Está, si bien falta para la campaña triguera, pero se viene de golpe y ahí es donde se generan los cuellos botellas. Sí, así es. Nosotros estamos trabajando mucho en lo que es la logística, con un estudio que nos ha entregado la Unicel, llevando adelante obras de infraestructura que mejoren también los accesos. Hay una inversión anunciada, que anunciamos con Mariano Campo, el titular de Vialidad Provincial, hace pocos días, que vamos a llevar adelante más de 100 millones de pesos en mejorar los accesos, en hacer un buen bacheo en lo que es la ruta 228, toda la circunvalación hacia la ruta 88, también la almirante Brown, que va con destino a Puerto Quiquén y sobre la margen de Necochea. Va a haber un complemento de obras de parte de Vialidad de más de 67 millones de pesos y unos 30 de parte del consorcio de gestión de Puerto Quiquén. Sí que va a haber una inyección importante de inversión por parte de la Nación y todavía no se ha definido, pero creo que es así, ¿no? Sí, estamos buscando un financiamiento a través de la Ley de Inversión Pública para llevar adelante obras portuarias donde va a haber un mix, va a haber recursos aportados desde el Gobierno Nacional, recursos aportados desde el consorcio de gestión de Puerto Quiquén y también de los sectores privados. Así que estamos trabajando en ese sentido y ojalá que antes de fin de año podamos hacer algún anuncio al respecto. La pregunta es difícil, ¿cómo está la convivencia entre los gremios? Bueno, a ver, nosotros le hemos puesto a disposición el consorcio, un espacio de diálogo permanente donde muchas veces hemos tenido que articular conflictos que eran ajenos a nosotros y que por ahí hemos sido un poco los mediadores o los gestionadores de diferentes reuniones, tanto a nivel provincial como nacional, para que se pudieran solucionar. Algunos que tenían que ver con los transportistas, la ley de peso potencia, lo que fue el pedido de tarifas y demás. Y bueno, hoy está todo tranquilo, pero estamos siempre alertas y dispuestos al diálogo. Si bien no son conflictos internos que genera el propio consorcio, son conflictos externos que tienen que ver a veces con la plaza de camiones municipales, con el Estado, que bueno, nosotros nos repercuten de manera directa. Finalmente, a mediados de septiembre hay una misión que va del puerto Quequena a Europa, básicamente a Barcelona y a Bélgica. Sí, así es. Vamos a firmar algunos convenios bilaterales, visitando el puerto de Barcelona, de Valencia. También vamos a estar firmando lo que es el simulacro del acortamiento de la Escollera Norte, con SIPOR21, una de las empresas más importantes que hacen este tipo de estudios. Y también vamos a estar seguramente visitando los talleres de la empresa belga de Shandenul, donde, bueno, es hoy la empresa dragadora que tenemos en nuestro puerto y que nos genera las condiciones de previsibilidad que hoy tenemos, con un calado que estamos a 44 pies. Y dentro de las obras que estamos pensando, en la ampliación del canal de acceso y llevar con una profundización que vaya a 50 pies en el canal de acceso. Así que es algo más que importante. Para el productor y para la gente que escucha, 44 pies, aguas profundas. Sí, así es. Y estamos pensando en poder mejorar el canal de acceso y estamos generando las condiciones de confianza para que el productor nos elija como un puerto que deje de ser un puerto sucio y que la gente vea que este gran movimiento de mercaderías puede salir tranquilamente por Puerto Quequén. Y, bueno, este va a ser un año en el cual estamos demostrando que con gestión, con transparencia, si Dios quiere y seguimos a este ritmo, vamos a estar superando el récord histórico que fue allá por el año 2012 con 7 millones de toneladas. Hoy, a esta fecha, ya estamos en más de 5 millones y medio de toneladas. ¿Se va a poder exportar directamente y no tener que completar en otro puerto como podría ser Rosario o Bahía? Claro, esa es la intención y también estamos pensando en alguna empresa que provea combustible, que se llama Reisler, que está en Rosario y que tienen intención de venir a instalarse a nuestro puerto. Eso también va a ser que algunos buques, junto con los exportadores, nos elijan como puerto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.